¡Hey! ¡Hola! Soy Damián, más conocido en el bajo mundo de YouTube como El Champ. Y sí, estoy en cuarentena, pero al igual que tú. ¿Cuándo acabará esto? Creo que la mayoría, como yo, ha de haber experimentado un chaulafán de emociones, un poco difícil de descifrar. Esta cuarentena nos mantiene emocionalmente inestables. Es por esa razón, mi buen champion, que como nosotros nos tenemos que mantener entretenidos, lastimosamente la mayoría siempre pasa haciendo lo mismo. Sí, lo mismo. ¿No te juzgo? Pero toda esa monotonía me ha ayudado a crear... ...los tipos de personas en una cuarentena. ¡Qué rico! ¡Cuarentena! Ahora sí, quitarán de ahí. ¡Uf! La Casa de Papel, yala. La Película que Todos Lloran, yala. Betty la Fea, yala. Pablo Escobar, yala. Bob Esponja, yala. ¿Y ahora cuál más ahora? ¡Ve! ¡Pasión de Gavilanes! ¡Que no es el señor! La misma huevada todos los días. Ya sé. ¡Cocinemos! Hasta que por fin, todo el mundo va a conocer que yo sí cocino. O, B, O, B MasterChef. O sea... Es más. Hashtag yo sé cocinar, hashtag saludable, hashtag soy el mejor che de la vida. ¡Qué pereza estar compartiendo mi información en redes sociales! Ve, me etiquetaron en dos retos. ¡Por fin voy a sacar mis dotes de influencer! ¡Un reto de las 50 canciones! ¡Por fin todo el mundo va a conocer, chapo! A ver, la Patty Ray, el delfín Gishpe. Mis top 3 de youtubers. ¡Facilazo! ¡Yo nunca, nunca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hacer coscaritos con papel higiénico! ¡Ja, ja! ¡Ahorita mismo! ¡Dibujar una zanahora y un brócoli! ¡A papá le van a decir! ¡A papá! ¡Chuta, qué tontera! ¡No sudé! Y ahora, la foto no va a ser creíble. Hashtag siempre fit, hashtag siempre saludable, hashtag que bestia como sudo. Y ahora sí, la recompensa. Porque trabajo sin esfuerzo, no es trabajo. Y si llámame a todos mis amigos y hacemos una videollamada grupal. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué ingenioso soy! ¡Ja, ja, 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 ja! Todos house party. Chucha, y estos manes ya han tenido. Y ni llaman. Chove, la... Bah, no importa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo, yo, yo! ¡Habla pues, chucha! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué tal su cuarentena? Esto sí me emociona muchísimo, muchachos, porque ya he comido encebollado en Guayaquil, en Quito. Y yo aquí con ganas de un encebollado, o un motecito, una tripita. ¡Uff! ¡Oh! Chucha, y ahora... ¡Qué cocino! Hasta que por fin voy a pasar todo el día en pijama. Todo el día. Hasta que rico. ¡Habla! ¡Qué día se da, hijo de mal! ¡Oye, chuta! ¡Ya cámbiate! ¡Tres días así en pijama! ¡Y! ¡Chucha! ¡Cuarentena! ¡Sale, sale! ¡Sale de aquí! ¡Chulla vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ahora! ¡Qué lecheche! ¿Y ahora qué te pasa? ¿No ves lo que está pasando con el mundo? ¡Eh! Vos tranqui. ¿Cuándo no le has hecho caso a tu bro? ¡Ja, ja! ¡A tu bro! O sea... Primero, pégate esta aguita de vieja. Y listo. Con esto te curas del coronavirus. Te curas. ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! ¡Ja, ja! Hijo Se jodió Acaso Acaso Tenemos que Ser consecuencias De una pandemia Para aprender A apreciar la vida Pero Si vamos a eso ¿Qué es la vida? Quizás Solo seamos seres espirituales En experiencias carnales Pero la verdadera pregunta es Si antes Tú me pichabas Y Ahora yo picheo Y si antes Tú no querías Pero ahora yo Sí quiero No Tranqui Yo Perreo sola Coronavirus Coronavirus Dicen A este pechito latino ¿Qué le va a dar esa cosa? Eso solamente da A los asiáticos Y a los blancos Es más Me voy a hacer compras Sin guantes Y sin mascarilla No Coronavirus ¡Coronavaris! 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 Me siento sucio, me siento sucio. A lavarse las manos. Yo sé que en la tele dijeron ocho veces, pero bueno, o sea, si me lavo treinta y dos. ¡Verdad! Ahora sí, por fin, segunda vez. ¡Verdad! 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 ¿Qué, papá? Todo bien, mijito. ¡Coronavaris! ¡Verdad! Diosito, si esta es tu obra, la aceptaremos con humildad Pero, por favor, que pase rápido Ve, te prometo Te prometo que no vuelvo a mentir No vuelvo a copiar en los exámenes Pero que pase rápido Una cadena de oración Así creo que sí me has de escuchar A ver Señor, Dios mío Ayúdanos Y perdónanos Compartir De gana no fui a la playa De gana no salí con mis amigos Hasta de gana no le dije que le amaba De gana no me declaré De gana no pedí un aumento de sueldo De gana no salimos a chupar con mis panes La ultimita, la ultimita Chuta 50 mil años viviendo aquí Y yo recién me doy cuenta que esto ha sido cómodo ¿Quién diría? 50 mil años teniendo perro Y recién me doy cuenta de lo cariñoso que es Y de lo importante que es hacerlo pasear 50 mil años teniendo baño Y ve Mi esfuerzo Toda una vida teniendo mágica Y recién Puedo disfrutar de un buen chapo Ñaña ¿Cómo se hacía el chapo? ¿Y si los chinos crearon esto a propósito? ¡Claro! Es sólo sus intereses O si no ¿Cómo van a ser la primera potencia mundial Si Estados Unidos no les deja? ¡Claro! Lo más fácil era votarle a Estados Unidos del virus Y que ellos se arreglen ahí Todo encaja Todo encaja Es más Es más Si mi teoría Es correcta Y lo es Voy a llamar a los medios Ellos me han de creer Yo sé que esto es una teoría conspiradora Yo estoy cansado Verles a los mismos todos los días Comer lo mismo Ver lo mismo Sólo a los chinos se les ocurre comer murciélago Y aquí uno humildemente comiendo cuy No, es más Cualquier día de estos Yo me salgo Yo me largo Ya que me coja Ya si me coge Me coge Chucha Ya no voy a estar aguantando esta huevada ¿Y ahora? ¿Ya? Igual todos vamos a morir ¿Para qué seguir de aquí luchando? Si me coge Me coge Igual unos más Otros menos Igual hemos de morir Simple Ve Me te quitaron en un reto Arrepiéntanse de sus pecados Arrepiéntanse Tenía que pasar esto Porque yo lo advertí Yo sabía Yo sabía que iba a pasar esto Por eso les dije Y les insistí Lávense las manos No me quisieron hacer caso Toma Toma Ahora sí Arrepiéntanse ¿Quién se ríe ahora? ¿Quién? ¿Quién? Yo les advertí Yo Yo No sé por qué la gente se aburre Si hay muchísimas cosas por hacer Qué hermoso es quedarse en casa O sea Trabajar en casa ¿No ven? Incluso hasta se mejora el ambiente Y esos animalitos que han salido por fin a la ciudad No No Yo de aquí voy directo hacia la cima Esto tenía que pasar por algo ¿No ven? Si el champ mismo lo dice Nacimos para cambiar el mundo Hay que hacerle caso a ese bro Todos vamos a morir Todos vamos a morir Vamos a morir Morir Esperen Esperen Me faltan lágrimas Ve Me etiquetaron en otro reto Bueno Yo toque quedarse en casa Creo que voy a aprender a cocinar Voy a leer A seguir unos cursos Voy a pasar con mi familia Esto solamente es una pausa Y después voy a seguir con mi vida normal Hashtag aceptación Hashtag quédate en casa Hashtag cuarentena Ve Me etiquetaron en otro reto Verga Salí con la pijama Recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!